¿De qué para qué vamos a tener el litio si nos va a faltar la tecnología? Sí, pero ahí vamos a ir desarrollando la tecnología, o se adquiere, pero el litio es nuestro. Es un poco lo que sucedió cuando la expropiación petrolera, nos condenaron las empresas extranjeras diciendo que no íbamos a poder sacar adelante la industria petrolera, que los íbamos a ir a buscar, porque no íbamos a tener la tecnología. Y los trabajadores petroleros, los técnicos petroleros mexicanos sacaron adelante a Pemex. Entonces, fue una muy buena decisión la del día de ayer. A ver si no le jalan las orejas a los que no hicieron su trabajo completo, porque pensaron que bloqueando la reforma constitucional ya con eso estaba resuelto. No, 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 me doy cuenta de que están molestos por la actitud del periódico Reforma, que es el vocero del grupo conservador, es el boletín. Entonces, está dale y dale de que no se contó bien en la Suprema Corte. Pues sí, no les gustó la decisión de la Corte.